Ok muchachos, como les comenté durante las sesiones pasadas vamos a estar trabajando durante toda esta semana nuestro proyecto final para que ya nuestras últimas sesiones ya tengamos listo nuestro proyecto y pues ya hayamos tenido los avances esperados. Hoy, si ustedes revisan su Classroom ya deben de tener ahí publicada una tarea, es para que suban los avances de la actividad que vamos a estar realizando durante el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se los estoy compartiendo en su pantalla, vamos a hacer las partes 2 y 3 de nuestro proyecto final. Les recuerdo que la 1 la estoy dejando para exclusivamente la sesión de Classroom con el objetivo de que, pues como es la parte más sencilla, son únicamente preguntas de opción múltiple, aquí son más ejercicios igual en tablas de verdad para que ustedes puedan irme preguntando, ojo, dudas, no las respuestas de sus actividades, únicamente cuáles son sus dudas. Entonces, a partir de esto, vamos a trabajar hoy con silogismos y con palacios. ¿Qué es lo que nos está solicitando aquí? Nuestra primera instrucción nos indica, determina el modo de los siguientes silogismos. Y lo que tenemos aquí son nuestros respectivos silogismos. ¿Cómo se dividen nuestros enunciados o nuestras premisas, nuestros juicios? Entonces, vemos que el punto y coma nos está indicando la separación entre oraciones. Ningún gas es cloro, el oxígeno es gas, luego no es cloro. Ningún astro con luz propia es planeta, la tierra es planeta, la tierra no tiene luz propia. Entonces, sí tenemos nuestros tres enunciados para ir trabajando. Recordemos que tenemos todo un proceso para identificar nuestro modo de silogismo. No es únicamente pensar en los juicios y ya porque nos podemos confundir, ya que las combinaciones de juicios se repiten. Por eso hay que identificar primero a qué figura pertenece cada uno de mis silogismos. ¿Cómo voy a identificar esa figura? Recordemos, identificando nuestro término, principalmente nuestro término medio. Y viendo si funcionan como sujeto o como predicado en nuestros dos primeros enunciados. Entonces, lo que les estoy pidiendo es que todo su proceso lo hagan en su libretita, en una hoja aparte, en un Word aparte. Y que es lo que van a entregar únicamente su respuesta, su resultado. Y aquí nos dice, su modo es, ¿cuál fue el modo? Fue Cesare, fue Dari. Entonces, eso, esto que me tienen que ir colocando en su modo es. No significa que se van a saltar todo el proceso y que lo van a hacer mentalmente. Simple y sencillamente, háganlo en su libreta o háganlo en un archivo aparte. Lo que queremos es nuestro resultado. Sí, dime. ¿Se puede hacer en equipo o es individual? Todo es individual. Ya es proyecto final y es en únicamente estamos trabajando en equipo donde se indique en la asignatura. Recordemos que ya les compartí sus rúbricas en Classroom y ahí tienen las instrucciones específicas. Y en pensamiento, de ningún momento se dijo que se fuera a trabajar en equipo. No se mencionó nunca todo lo de pensamiento lo vamos a estar trabajando de manera individual. Lo esperado es que ustedes concluyan estos ejercicios que les estoy compartiendo en su pantalla durante el transcurso de esta sesión. O sea, para las 11.50 ya deberían haber terminado. No obstante, se les está dando una prórroga hasta las 9.30 de la noche en caso de que no concluyan. Pero la consigna es que a las 11.50 ustedes me van a enviar un correo. Se los voy a colocar aquí en el chat mi correo para que no tengan pretexto de que no tienen mi dirección. Con sus avances. ¿Por qué? Parte de la puntuación de nuestro proyecto final es haber cumplido en tiempo y forma con los avances de nuestro proyecto. Es un punto por cada ejercicio de cumplimiento de tiempo y forma. Y en total cada ejercicio vale 5 puntos. Aquí vamos a hacer dos ejercicios. Palacias y silogismos. Por lo tanto son 10 puntos los que se tienen que ganar el día de hoy. Así que a las 11.50 estoy esperando sus correos electrónicos. Donde yo pueda ver que efectivamente durante toda la sesión en vivo, aun si no concluyeron, estuvieran trabajando. Ahora, si concluyeron su trabajo en la sesión en vivo, excelente. Simplemente suban a Classroom, su proyecto ya terminado. No hay ningún problema por eso. No me tienen que mandar doble evidencia. Pero yo necesito ver que ustedes están trabajando y que no nada más se conectaron a sentarse en su silla y a desaprovechar el tiempo. Todos me tienen que entregar antes. Cuando menos, en este caso que son estos ejercicios, yo esperaría que me concluyan uno de los dos ejercicios. Bien, nuestro segundo ejercicio es completar las afirmaciones que son respectivas a falacias. Prácticamente es poner a qué tipo de falacias se está refiriendo en las definiciones que tenemos aquí. Es un poco más sencillo que las afirmaciones que estuvimos realizando porque no son ejemplos. No tienen que razonar cuál es la falacia a la que se habla. Son definiciones y ustedes tienen que buscar a qué falacias se refiere cada uno. Es totalmente teórico. Así que técnicamente el tiempo les va a hacerles sobra para realizar la actividad. Si no, tiene que entregarse el día de hoy y avances a las 11.50. Sí. Maestra, o sea, ¿ese es nuestro proyecto final? Así es. Lo que están haciendo hoy, que es lo que están viendo en su pantalla, vale 10 puntos de los 20 total del proyecto final. Maestra, me perdí. Igual me perdí, o sea, me revolví. Este de los avances, ¿de qué son? O sea, no entendí. A ver, chicos, revisen su classroom. El classroom les dice que hoy, ya lo había explicado en el PowerPoint y vean cómo no están poniendo nada de atención a lo que se les está diciendo durante cada sesión. Ustedes entran a Classroom y ahí ya les publiqué una tarea que se llama proyecto final sin logismos y falacias. Ahí hay un word. Ese word lo tienen que resolver durante el transcurso de esta sesión en vivo. Hacer esos ejercicios tiene un valor de 10 puntos de los 20 total que vale nuestro proyecto final, así que los tienen que realizar. Yo necesito que ustedes trabajen durante su sesión en vivo, por eso les estoy pidiendo que si no concluyeron el trabajo, a las 11.50 me manden avances. Si no, si concluyeron su trabajo, no tuvieron ningún problema y a las 11.50 ya acabaron todos los ejercicios del word, ahí sí, simplemente lo suben a Classroom, no hay ningún problema. Ah, ok. Chequen su Classroom. Todo eso ya se los compartí, tienen en Classroom el PowerPoint claramente no han leído, tienen la rúbrica del proyecto final que claramente no han leído. Que se los compartí, tienen la rúbrica del proyecto final que claramente no han leído, tienen la rúbrica del proyecto final que claramente no han leído. Gracias. 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 Muchos tuvieron ese problema. Esas son categorías mayores. Tienen que ser más específicos. Teníamos los a Domine, la Ignorantia, la Vericundia. Esos son los que tienen que ir poniéndolos más específicos. Así nada más los dos grandes grupos no. Tienen que poner específicos. Tienen que poner específicamente a cuál se refiere la definición. Ok. Maestra, ¿y nos podemos apoyar del material de trabajo que nos mandó? Sí. Para eso está. Sí. Ok. Gracias. 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 exclusivamente es lo que está en Classroom que es pf guión silogismos y falaces ahí está el word ahí están las instrucciones que son las mismas que les estoy proyectando aquí en su pantalla y estos dos ejercicios determina el modo de los siguientes silogismos y completa las siguientes afirmaciones son los únicos que ustedes tienen que realizar el día de hoy y tienen que entregarlo hoy antes de las 9.30 de la noche y su respectivo avance se los voy a solicitar vía correo electrónico a las 11.50 cuando finalicemos nuestra sesión entonces si les comenté que habían preguntas de opción múltiple esta se las va se las voy a asignar en otra sesión únicamente enfóquense en lo que estamos elaborando ahorita que es lo que ya les compartí ok gracias maestro gracias 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 por ver el video. 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 ¿Y después de los 11.50 no se lo vamos a poder entregar? No, lo pueden entregar hasta las 9 y media, pero yo quiero avances a las 11.50. O sea, si hiciste solo la mitad de los ejercicios, me envías la mitad de los ejercicios a mi correo, no pasa nada. Gracias por ver el video. 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 Nos quedan 10 minutos. Gracias por ver el video. 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 el que voy a calificar es el archivo final si modifican su respuesta no hay problema nada más verifiquen que sea de verdad la respuesta que quieran poner gracias 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 bien chicos vamos a dar por concluida nuestra sesión de el día de hoy espero que hayan avanzado lo suficiente recuerden tienen muchos proyectos final aprovechen estos espacios para concluir lo más que puedan de estas asignaturas para pues ustedes mismos ahorrarse el trabajo y resolver cualquier duda que tengan con respecto a las actividades y este quedo en la espera de los correos de todos los que estuvieron presentes con sus respectivos avances por favor envíenlos a la primera oportunidad que tengan y tienen el resto del día para enviar su versión final y que yo pueda evaluarlos con base en esa versión final bien chicos nos vemos la siguiente sesión se pueden ir desconectando nos vemos hasta luego maestra hasta luego adiós maestra adiós adiós maestra hasta luego maestra compromiso adiós y la misma más adiós maestra adiós maestra adiós maestra